Accidente del Pulga Rodríguez, el del Club Central Córdoba El Club Atlético Central Córdoba emitió un comunicado oficial luego del accidente de tránsito sufrido por su jugador Luis Miguel el Pulga Rodríguez en la intersección de las rutas 157 y 308, en la provincia de Tucumán. En el comunicado, el club informó que el delantero sufrió politraumatismos y un traumatismo en céfalo craniano, TEC, y que fue trasladado al Hospital Padilla de San Miguel de Tucumán. La entidad expresó su preocupación por la salud de su jugador y aseguró que la dirigencia se encontraba en camino para seguir de cerca la evolución de su estado. El Club Atlético Central Córdoba informa que Luis Miguel Rodríguez, jugador del plantel profesional, sufrió un accidente en la vecina provincia de Tucumán, en la intersección de las rutas 157 y 308 en la localidad de la Madrid. El Pulga fue trasladado al Hospital Padilla de San Miguel de Tucumán en donde el primer diagnóstico fue politraumatismo CITEC, traumatismo en céfalo craniano. Parte de la dirigencia ferroviaria se encuentra allá para seguir de cerca la evolución, señala el comunicado. Hasta el momento, el delantero ha tenido una participación limitada en el equipo dirigido por Leonardo Carole Madelon, habiendo sido titular en una sola oportunidad y habiendo ingresado desde el banco de suplentes en ocho ocasiones. El club y los aficionados esperan una pronta recuperación del jugador, que deberá enfocarse en su salud antes de volver a las canchas. Por el momento, las próximas 24 horas son cruciales para su evolución y todos esperan noticias alentadoras sobre su estado de salud.